Sandra y José Luis Alomía son los actuales coordinadores de Retrovail. Asistieron al programa en marzo del 2007. Este les permitió darse una nueva oportunidad y salvar su matrimonio. Ahora es un testimonio de que con entrega, amor, dedicación, perdón y trabajo diarios, una relación puede salir adelante. Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Quinta Parada Magazine. Sonia, José María y yo nos sentimos muy felices de estar nuevamente en sus hogares, pues les tenemos invitados sensacionales, temas muy importantes que estamos seguros les encantarán. Hoy, por ejemplo, contamos con la presencia de Sandy y José Luis, quienes nos hablarán de un tema muy importante, de un tema para parejas, sobre el programa Retrovail. Así es, amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio creado con muchísimo cariño para todos ustedes. Una vez más, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias, Sandy. Gracias, José María. Bienvenidos, Sandra y José, en este segmento Lo Mejor de Mí. Empecemos. Estamos ávidos de escucharles, de que nos compartan esta información tan importante, sobre todo para las parejas de la Quinta Parada. Quisiera empezar preguntando lo básico. Yo no sé qué es Retrovail. Retrovail, mis amigos que nos están viendo, nuestros amigos, perdón, tampoco seguramente saben qué es el programa Retrovail, a qué se dedica, cuál es el objetivo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, permítanos presentarnos. Mi nombre es José Luis, es de mi esposa Sandra. Nosotros en Retrovail estamos 16 años, desde que vino el programa acá a Quito. ¿Qué es Retrovail? Retrovail es un programa que nació en Quebec, Canadá, hace ya 46 años. Este programa se ha difundido a través de todo el mundo. Hay varias comunidades en diferentes países de todo el mundo. Y como les decía, acá en el país estamos 16 años. Tenemos dos comunidades que son tanto en Guayaquil como en Santo Domingo. ¿Y qué es en sí el fondo del programa? Es buscar ayudar a parejas. Matrimonios que han caído en un conflicto, en crisis matrimonial y que estén a punto del divorcio. ¿Y por qué no? También a parejas que se hayan divorciado para que nuevamente retomen su vida matrimonial y poder continuar afrontos. Qué interesante. Qué maravilla. Sí, ¿no? Así es. Qué maravilla. Es decir, no sé si puedan asistir también parejas que viven en unión libre. ¿Es válido para ellas? Claro que sí. Es parejas que tienen unión libre. Es parejas que están separadas también. Porque dentro del matrimonio tenemos crisis y buscamos la separación y la paz. Entonces también nos separamos para buscar un poco de respiro dentro de la crisis matrimonial. También es para esas parejas. Porque el programa lo que hace es unir el matrimonio, poder salvar lo que es la unión matrimonial. Obviamente hablamos de unión matrimonial a la unión libre, a la unión civil y a la unión que el Señor ha bendecido mediante la Iglesia Católica. No es para novios este programa. No, no es para novios. Ok. ¿Y cuáles son las principales características o los pedidos, digamos así, que una pareja de matrimonio o de unión libre, en este caso, deban cumplir para poder asistir a este programa? A ver, es un programa para él y ella, ¿no? O sea, como decía mi esposa, si hay un matrimonio consagrado, pues bienvenido. Pero también la retrovay abre las puertas a otras religiones, no necesariamente la católica. Pueden ser evangélicos, pueden ser sin religión, agnósticos. Pueden ser ateos, qué sé yo. O las parejas que hoy, por hoy, es una moda, llamémosle así, pues que tienen esa unión libre. Que se comprometen, dicen, vamos a ver cómo nos va, a ver qué es lo que va o les pone el futuro a esta nueva relación. Y ahí es donde se va el problema, porque no hay un compromiso previo, ¿sí? Y obviamente, a las primeras discusiones, a los primeros malentendidos, la fácil es huir. Y no llegamos a nada. Perfecto. Pero debe haber como que un límite, ¿verdad? No es que una pareja que se unió y está tres meses, dos meses, ya puede ser apta para asistir a retrovay. O debe haber un periodo mínimo de unos tres años para que digan, ok, ellos van en serio y ellos sí quieren salvar su relación. Por supuesto, sí. Debe haber un periodo mínimo, como en la ley. Acuérdense que ahora deben tener de tres a cuatro años para que esa unión sea legalmente aceptada. De igual manera en retrovay, porque sabemos que es una pareja que quiere cimentar una relación común. Ok. Entonces entiendo que este programa, y por favor, corríjanme si estoy equivocada, está diseñado para aquellas parejas en donde la crisis matrimonial, la crisis de unión, se ve tan afectada, está tan marcada ya, que pues la decisión de divorciarse o de separarse definitivamente está al borde de ser tomada. Ese tipo de parejas, entonces, son bienvenidas a hacer este programa. ¿Y cuál es la estadística? Coméntenos, por favor. ¿Cuál es la estadística de parejas que luego de haber hecho este programa de retrovay, se logran salvar, logran salvar su relación matrimonial? A ver, retrovay, como lo dijimos al inicio, es un programa, ¿no? No es un retiro, no es un retiro espiritual, no tenemos la varita mágica para decir este matrimonio se va a salvar. Acá, quien lo salva en matrimonio es en sí la pareja, es el trabajo conjunto de él y ella para nuevamente enfocarse en lo que es su relación matrimonial o su vida en pareja. Nosotros acá en Quito tenemos 50 programas ya, ¿sí? Con un promedio de asistencia de 30 parejitas a cada programa, es decir, unas 1,500 parejas en que el programa les ha servido. Dentro de ello, nosotros estamos con una estadística de entre el 60 y 65% de quienes sí retomaron su matrimonio. Pero como les decíamos, el programa tiene dos partes y si no hay ese compromiso de la pareja, pues el programa no va a funcionar. Entonces nosotros siempre lo hacemos una analogía con la parte médica. Si es que el paciente, llamémosle así, no toma su medicación, no sigue tratamiento, no sigue todas las recomendaciones que retrovay le da, obviamente el programa no va a funcionar. Nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos nada. Lo que nosotros les enseñamos es una herramienta para que puedan trabajar y si ellas la aplican tal como se dice, al que de la letra, pues el programa funciona. Ok, maravilla, ¿no? Qué maravilloso programa entonces. Ahora, lo que yo quisiera preguntar y sí entiendo que el factor sorpresa, ¿no? Es algo que, digamos, la intimidad del programa como tal no se puede develar porque ya se pierde esa sorpresa. Pero sí quisiera entender por qué, cómo darme cuenta de que mi pareja y yo estamos ya en un punto tal que nuestra relación ya no va a ir adelante. ¿Y cómo me doy cuenta yo de que lo único que tengo o lo último que necesito hacer ya es asistir a retrovay? Tengo esa duda, no sé, no sé cómo nos puedan ustedes ayudar. ¿Cómo nos damos cuenta que una relación está ya al borde del colapso? En el momento que nosotros rompemos la comunicación, empezamos a dar al silencio la cabida dentro de nuestra relación. Empezamos a dar la cabida a nuestra vida de soltero estando casado. Empiezo a hacer actividades sin mi pareja. Empiezo a tomar el tiempo como mío propio, más no con mi pareja. En ese momento nosotros ya vemos un inicio de que realmente nuestra relación está rota. En el momento de que soy indiferente ya con mi pareja totalmente, no me interesan sus actividades, su sentir, su pensar. Y en ese momento ya la relación está resfrajada totalmente. Y tengo que buscar ayuda porque esto sigue aumentando hasta llegar al punto que nos separamos totalmente y ya no sentimos la unión el uno con el otro. No sentimos ya lo que nos unió cuando éramos enamorados. Esas cosas en común, esos temas en común que buscábamos y los proyectos que teníamos juntos ya no existen. Empiezo a buscar proyectos individuales para sentirme bien y mejor, obviamente, porque dentro de mi hogar no tengo cariño y no tengo comprensión. Y ternura, como algunas veces escuchamos. Y es una realidad, exactamente. Entonces ya empiezo a buscar afuera lo que no tengo en mi hogar, lo que no tengo con mi pareja. Y obviamente siempre el mundo nos ofrece la facilidad de poder tener afuera lo que no tengo adentro. Lamentablemente. Así es. Justo por ahí iba mi pregunta. Los temas que les llevan a las parejas a buscar ayuda, ¿cuáles son principalmente de los que ustedes han podido ver en RetroVail? ¿Cuáles son los más frecuentes? Dentro de los temas más frecuentes tenemos la infidelidad. El número uno. El número uno. El que mayormente, exactamente, el que gane mayormente tenemos en las parejas, porque como les acabo de decir, yo busco afuera lo que no tengo en mi hogar. El segundo tema que nosotros encontramos con bastante frecuencia es realmente mis actividades de soltero. Vuelvo a hacer actividades de soltero sin tomar en cuenta a mi pareja, a mi familia, a mis hijos inclusive. Empiezo ya a alejarme y a tomar decisiones en lo que es mi tiempo, en lo que es el dinero. Y yo ya empiezo a rescrebrajar el tema de mi familia. Es decir, cuando el respeto se ha perdido por completo. Por supuesto. Al decir esto de que no encuentro el cariño, el amor y busco una tercera persona, por favor, hay que tener mucho cuidado, porque no es culpa de nadie. Es culpa del que ha tomado la decisión de dar los malos pasos, ¿verdad? El mal paso. En realidad la decisión es individual. No es que yo tomo la decisión porque mi pareja me ha orillado a esto, sino porque es mi decisión de buscar todas las alternativas en vez de buscar una solución para poder mantener mi matrimonio. Porque ustedes saben, en cualquier relación de amistad, matrimonial, de trabajo, siempre hay problemas y lo que hacemos es buscar soluciones. Pero cuando se trata del matrimonio siempre buscamos huir, porque se trata de algo muy personal, muy íntimo de nosotros mismos. Y abrirnos como personas, como individuos, nos cuesta. Claro. Es decir, en toda relación personal, ¿no? Llámese como usted, como tú acabas de decir, Sandra, una relación de amigos, una relación de pareja, sea casada o no casada, que esté en un neoliberal, cualquier tipo de relación humana, pienso que la condición mínima es el 50% y el 50%. No existe un culpable. No existe, ah, mi esposo es así, asado, cocinado, mi esposa no hace esto, no hace lo otro. No, no. No se trata de buscar un culpable. Es la pareja la que está enferma, digamos así. Entonces, este programa ayuda a la pareja como tal. Independientemente de que no vayan porque haya habido una infidelidad. Hablemos de que simplemente ya no se llevan, no se comprenden, hay mucha riña, hay mucha diferencia. ¿También pueden ir entonces parejas de ese tipo? Por supuesto. O sea, nosotros estamos hablando que ya el punto extremo, o como se dice, la gota que derramó el vaso, es ya la infidelidad. Porque ahí realmente la relación se acaba de romper. Sin embargo, para que lleguemos a ese punto, vamos, como decía mi esposa, tenemos esas actitudes de siendo casados, actuamos como solteros. Y nos comenzamos a distanciar. Falta de diálogo, donde empieza todo el problema, donde la comunicación se rompe. Ya no hay esa vía de esa necesidad de cuando éramos enamorados, de vernos desesperadamente. Y ya comenzamos a tomar ese camino separado. Ahí empezamos. Entonces, hoy por hoy, nosotros como Retrovay también estamos retrocediendo ya un poco a evitar al llegar que se rompa esa relación. Ya no lleguemos a que nuestro matrimonio esté totalmente destruido. O sea, si yo, nos gusta mucho hacer las analogías, es como que ya estuviéramos con metástasis. Evitemos eso. O sea, hagamos el chequeo previo, hagamos el preventivo para evitar todos estos daños. Sí, obviamente, cuando ya llegamos a ese punto, nos lastimamos, nos herimos, llegamos a todo donde ya lo único que queremos es el divorcio. Entonces, si lo trabajamos antes, vamos a evitar eso. Y eso es lo que hoy por hoy estamos invitando a que hagan las parejas. Perfecto. ¿Qué les dirían ustedes a una pareja que dice, no, yo ya he ido, o mejor dicho, hemos ido a donde el psicólogo, hemos buscado terapeutas de pareja y nada ha funcionado? ¿Ustedes aseguran o les dicen, vengan a RetroVail, esto sí les puede ayudar? Sí, la verdad, nuestra experiencia personal fue esa. Nosotros hicimos, buscamos ayuda en terapeutas en algún momento y realmente tuvimos unos resultados nefastos. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros teníamos tanto resentimiento entre los dos, teníamos tanto dolor, que lo que te manda a hacer el terapeuta no tiene crecimiento, no tiene un punto de partida. Cuando nosotros nos invitaron a hacer el Tobai, realmente a nosotros se nos abrió, no una ventana, sino una puerta, para poder salvar nuestro matrimonio. Porque realmente las técnicas y todo lo que aprendimos con el programa pudo llegar a nosotros como individuos y después como pareja. Realmente fue algo increíble, porque nosotros estábamos justamente en el punto que dices tú, Sandrita, de ya la última opción que teníamos para salvar nuestro matrimonio era hacer RetroVail. De hecho, yo estaba negada en hacerlo, fue mi tía la que me impulsó, y me dijo, no, tienes que hacerlo porque no quiero que te divorcies. Entonces, yo realmente quise darle gusto a mi tía porque la quiero mucho. Pero fuiste reunir, o sea, te rehusabas asistir. Yo me rehusaba, yo me rehusaba porque yo decía, no, yo lo que quiero es divorciarme porque no quiero estar con esta persona, no quiero seguir compartiendo mi vida con él. Pero claro, le di gusto a mi tía en realidad en hacer el programa y le agradezco infinitamente y a Dios también, porque pudo mostrarnos algo más allá de lo que nosotros sabemos cuando nos casamos. Porque cuando tú te casas realmente, vas sin saber qué debes hacer, cómo debes encaminar los problemas y cómo debes tomar las decisiones. Para todo aprendemos, menos para ser pareja y para ser familia. Y está difícil hoy en día mantener una familia, ¿verdad? Es tan complejo, sobre todo si en tu corazón guardas resentimientos, si guardas rencores. Todos como seres humanos pienso yo que nos equivocamos. Solo Dios es infalible, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, los seres humanos solemos equivocarnos en el día millón veces. ¿Qué pasa con aquellas parejas que guardan muchos resentimientos en su corazón y que por más que pasen los años y prometen y prometen y prometen que lo van a dejar a un lado, que ya no se van a acordar de esos problemas de hace 10, 15 años atrás y en la primera pelea, pues lo sacan nuevamente. No hay un cambio profundo. Eso realmente sí lo aprendemos a hacer en el programa. Ya. Después del perdón, cuando hemos caído en crisis, después de que hemos palpado nuestro dolor entre pareja, también aprendemos a sanar. Aprendemos a sanar de esa manera en que ya no nos duela esa herida, ya no nos lastime ese rencor, como tú lo dices, de recordar y otra vez ponerme a la luz encima, enfurecerme. Lo sanamos. Obviamente no lo vamos a olvidar nunca. O sea, sería ridículo pensar que lo vamos a olvidar, pero ya no nos lastima, ya no nos hierve. Lo que tú dices, yo siempre también hago la analogía, es de la herida, que si yo sigo, sigo lastimándome, voy a seguir. Y lo peor, sigo profundizando más. Pero si la dejo que cicatrice, la dejo que sane, veré mi cicatriz, pero ya no me va a doler. Entonces, eso sí nos enseña el programa. ¿Sí? Entonces, es paso a paso. Perfecto, así es. Ustedes comentaban que el programa está compuesto de dos partes. ¿Cuáles son esas? La primera parte es un fin de semana. La primera parte es un fin de semana, en el cual las parejitas ingresan viernes, sábado y domingo, sí, a un fin de semana, y trabajamos en diferentes temas en la pareja. Y la segunda parte son 12 sesiones de seguimiento, en las cuales profundizamos varios temas que ya se trataron en el fin de semana, pero se tratan a detalle y la pareja es la que va trabajando en todas estas sesiones de seguimiento. Por eso el programa tiene una duración de tres meses, porque obviamente llevamos tanto tiempo lastimándonos como pareja, que no podemos solucionar en un fin de semana tantos problemas que venimos acarriando. Eso justamente iba a decir. Exactamente. ¿Cómo en un fin de semana? En un fin de semana no, pero en un fin de semana tienes ya el diagnóstico y te das cuenta dónde está tu problema como pareja y dónde debes trabajar, qué es lo que tienes que hacer. Y en las 12 sesiones de seguimiento vamos profundizando que las parejas, después de esas 12 sesiones salen ya más estables y saben qué tienen que seguir trabajando. Porque como decía mi esposo, no es mágico, pero ya sabemos qué debemos hacer, cómo debemos tratar nuestra relación de pareja, dónde hemos tenido las fallas, tanto el uno como el otro. Porque como tú decías, esto no es culpa de uno o del otro. Aquí hemos fallado los dos de diferente manera, pero los dos hemos fallado. Y en cuanto a la violencia intrafamiliar, el programa de Retrovail también se encarga o ayuda, digamos así, a parejas que lamentablemente han caído, sea en la violencia intrafamiliar o también en la violencia psicológica, que personalmente pienso que causa muchísimas más heridas que una violencia física, aquella violencia que es psicológica. ¿También Retrovail se encarga de ayudar a este tipo de parejas? Entonces, precisamente dentro de las dos etapas, tanto en el fin de semana como en el seguimiento, tocamos algo muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es nuestro hogar de origen. ¿Quiénes nos formaron? ¿Quiénes nos educaron? ¿Quiénes nos criaron? Y lastimosamente ahí aprendemos lo malo, pero también aprendemos lo bueno, obviamente. Pero lo malo es lo que reflejamos en nuestro mundo. A veces el individualismo, como hombre, es el machismo, que nos puede llevar precisamente a lo que tú decías, ser autoritarios, ser violentos, ser groseros, que nos puede desencadenar esa violencia física. Entonces, sí lo aprendemos a reconocer esa parte y obviamente esos son puntos que uno tiene que aceptarse y pedirse por sí solo perdón. No juzgar a nuestros padres, porque ellos no lo hacen con mala intención, pero es una sociedad en la que nosotros vivimos, ¿sí? Y ellos nos forman, nos educan, sin tratar de hacer don daño, como les digo, pero desde ahí nace todo. Obviamente, sí ha habido casos en donde tenemos ya parejitas en donde sí ya se necesita ayuda profesional. Por ejemplo, adicciones a drogas, a alcohol, a un caso de las mujeres que es más común, a las compras, ¿sí? Entonces, sí necesitamos de ahí. Cuando ya lo identificamos, pues, contamos con otras parejitas o con personal que nos ha ayudado mucho en eso para sacarles de ese mundo, que ahí obviamente necesitamos de ayuda profesional. Ahora, José Luis, coméntame para terminar, porque lamentablemente el tiempo ha volado. Esta es una charla que a mí personalmente me ha topado mucho, me ha llegado mucho. Yo quisiera saber también algo. Yo pienso que en la vida no se puede obligar a nadie a hacer las cosas. ¿Qué pasa si una de las dos personas no desea asistir y la esposa o el esposo dice, vamos, es que vamos, es que esto es lo último que tenemos para salvar nuestro matrimonio, vamos, vamos? Y no, y no, y no, y no quiero, y no quiero, y no quiero. No pienso que ahí el resultado será el mismo o estoy equivocada. No. Como decíamos, este es un trabajo en pareja. Si una de las partes, pues, no tiene esa predisposición, bien difícil que vaya a funcionar. No podemos tampoco cerrar los ojos y ofrecerles que el programa es una varita mágica, ¿no? Ese es un programa que obviamente la pareja tiene que estar 100% involucrada a mejorar la relación. Como les decía, hemos tenido casos de parejas divorciadas que después de bajar, digamos, su rencor, nuevamente retomaron y hoy nuevamente están casados. Por eso a veces también pedimos en el programa que si alguien está con una tercera persona o tiene eso, corte esa relación. Vea lo que tiene y o qué es lo que va a perder, ¿no? Entonces eso invitamos también que corten todo tipo de relación y obviamente se comprometan a asistir, ¿sí? Que vayan los dos, o sea, no digamos cogidos de la mano porque vamos a ir enojados, pero sí juntos, sí juntos para trabajar en su relación. Y recuerden, también hay hijos por medio que ellos, como les decía anteriormente, son los más perjudicados. Así es, así es. Hay hijos de por medio, pero no lo hacemos por nuestros hijos. Lo hacemos por nosotras mismos o por nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, por ende nuestros hijos van a estar bien. Eso es sumamente importante. Es más, José Luis y Sandy, como ya nos compartieron, son un testimonio de que a pesar de sus graves problemas, me imagino que tuvieron, porque no fueron cositas pequeñitas, fueron dificultades muy grandes, pues aquí están. Aquí están porque cada uno de ustedes tomó la decisión, ¿verdad? Así es, cada uno, como yo te decía, al principio yo estaba renuente a asistir, pero lo hice con la mejor disposición y este fue el resultado. Estamos juntos ya 16 años más, gracias a Dios, con las técnicas que recibimos y que las seguimos aplicando, porque cuando pasa el tiempo tú sigues teniendo problemas. Es infalible decir que no los vas a tener. Sigues teniendo problemas, pero tú ya sabes qué manera, cómo debes actuar, qué es lo que debes hacer, cómo debes resolver estos problemas y tomar la mejor decisión. Y en realidad, como decía Sandrita, nuestros hijos en este momento nos ven, claro, y es el reflejo de nuestra relación, de nuestro respeto, de nuestro caminar, porque obviamente ahora nos tratamos con mucho cariño, siempre vamos cogidos de la mano. Ellos ven cariño entre nosotros. Y eso es importante porque los hijos replicamos lo que vemos de nuestros padres, son nuestro modelo a seguir. No podemos ser indiferentes, no podemos ser tan irresponsables de enseñar a un hijo a ser infiel o de enseñar a una hija a ser víctima del machismo, de la violencia. Está en nuestras manos poder cambiar eso, está en nosotros hacerlo. Y pues esta noche hemos tenido la compañía de José Luis y de Sandra y qué lindo, qué felicidad que ustedes hayan podido salvar su matrimonio. Realmente muy lindo. Esto es lo que necesita el mundo, nuestra sociedad, familias unidas, familias sólidas. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. ¿No te parece, Sandi? Qué hermoso. Espectacular, pues aquí les compartimos que mi esposo Santiago y yo también asistimos al retrovail, así es que hablamos del mismo idioma. Hablamos el mismo idioma. Nosotros también hace 15 años necesitamos ayuda. Bueno, mi esposo en un inicio fue casi obligado, o mejor, bueno, sí, pero ahí estamos y se han dado casos del retrovail que a veces suele suceder, no digo que sea lo mejor, lo más óptimo, en que uno de los dos va obligado prácticamente, y es más, va incrédulo. No, si yo ya he ido a psicólogos, yo ya he ido a terapistas, esto no me va a ayudar y no me va a servir en nada. Total, al final, escuchamos el testimonio. Eso es la misma. Ahí va mi pregunta. Ahí esa era, Sandy, mi pregunta. ¿Qué pasa si uno de los dos va obligado? Pero tú también ya le corroboraste la respuesta de José Luis. O sea, sí hay ese cambio. Aunque ustedes no lo crean, la persona que más va obligada es la que más experimenta el cambio. Así es. Y es la que después se vuelve la que más empuja. La más increíble. Así es. Y qué bueno que ustedes, chicos, incluida tú, Sandy, hayas podido, luego de esa maravillosa experiencia de retrovail, ahora están al servicio de más parejas. Es una bendición. Son personas realmente muy bendecidas porque ustedes, con la experiencia propia de haber sufrido en algún momento de su vida matrimonial, ahora han superado eso y se sienten más fuertes y listos y dispuestos a ayudar a otras parejas. Qué bueno. Qué lindo. Activamente, ¿no? Pues aquí Sandy y José Luis son nuestros coordinadores y la verdad que necesitamos manos. Aquí se sacan el aire, hacen de todo, hasta de mensajeros, de secretarias, de todo, pero porque cada uno tiene su trabajo, ¿verdad? Cada uno tiene su trabajo individual. Sin embargo, ellos lo hacen con todo amor, ¿verdad? Con todo cariño. Y pues ahí está. Adelante, adelante, amigos queridos. Ahí está el resultado. Muchísimas gracias. Así es. Nosotros quisiéramos saber cuándo es el próximo programa, cuánto cuesta y cómo pueden inscribirse las parejas que me imagino están interesadas en pedir esta ayuda. El próximo programa va a ser el día viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero. Ustedes pueden inscribirse en nuestra página web. Ahí ustedes tienen el link para poder hacer la inscripción al programa. El costo del programa es 280 dólares, lo cual incluye el fin de semana y los tres meses de seguimiento. ¿Cuál es la página, mi Sandy, querida? ¿Cuál es la página? La página www.retrobaequito.org. También tenemos un número celular, el 0960006000. Es facilito de aprenderse. Les repito, 0960006000. En donde ustedes pueden mensajearnos, llamarnos o mandarnos un WhatsApp y con gusto le responderemos. Como es un programa, nosotros lo hacemos esto tres veces al año. Entonces, si ahorita está su pareja, su matrimonio ahí en problemas, que ven que comienza a tambalear, pues les damos la bienvenida. Queremos que sean partícipes de este programa. Reciban este trabajo nuestro y de toda nuestra comunidad. Como les decíamos, no es solo aquí en Quito, es a nivel mundial. Desen esa oportunidad, desen un regalo. No le vean al costo como algo extraordinario o demasiado caro. Una terapia de psicología cuesta más caro. El divorcio cuesta más caro. Lo estábamos viendo hoy que lo pueden hacer en notaría. Cuesta como 400 dólares. Solo hice. Y eso cuando estamos de mutuo acuerdo. O sea, vamos en buena ley. No se diría cuando estamos totalmente peleados. Entonces, desen este regalo. Nuevamente les invitamos. Hay formas de pago. Tenemos como tarjetas de crédito, cuotas. Un sinnúmero de formas. Pero desen este regalo. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos sobre este programa tan maravilloso. Así es. Gracias, José Luis. Gracias, Sandra, por haber compartido con todos nosotros. Y, bueno, pues con ustedes también, amigos, este programa que sin duda alguna sabemos y estamos seguras de que va a ayudar a muchos de ustedes que estén pasando por un rompimiento, por una situación muy difícil. Hoy tenemos y cerramos este programa con la esperanza de saber que existe esta herramienta. Sería importante, como dijo José Luis, que lo tomen en cuenta. Costo versus beneficio. No solamente es el valor económico lo que está en juego. Es aquellas heridas que se pueden dejar profundamente marcadas en la vida de nuestros hijos. Y como habíamos conversado previamente, somos nosotros los responsables de tomar acción en ello. Muchas gracias nuevamente por dejarnos entrar en sus hogares en esta segunda temporada. Sandy, José María, gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Y les felicitamos también por su programa. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye, adiós. Nos vemos. Nos vemos.